¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una reseña sobre estas dos paletitas, que es Libra y Géminis. Así que vamos a ver qué tal funcionan. Las dos paletitas en cuestión se ven así. Tenemos Libra y Géminis. Vamos a empezar por Géminis y es así. La verdad es que sigue el mismo estilo que el resto. Y por la parte de atrás también es bastante sencilla. Al abrirla encontramos el plastiquito y este pequeño texto, como tiene todas en este caso, pues es referente a Géminis. Y vamos a empezar. Está, como podéis ver, súper colorida. La paleta, Payful, Inventive y como siempre os digo, le voy a pegar una pata de idioma. Loyal, Real 8F. Miro estas. Cuatro. ¡Wow! Este verde. Y por último, Rebellious, Persuasive, Mean Reader y Savage. Algo que sí ya os puedo decir de Oh My Corner de esta paleta es que son prácticamente mate, menos esta, y es muy poquito lo que tiene. Y ahora vamos al Libra, que se ve así. Y bueno, pues exactamente igual. El plastiquito, el texto y esta es también muy colorida, pero no tanto como la anterior. Esto no sé si es que me lo han equivocado a mí, me lo han puesto girados por error o van así. Pero creo que ha sido más bien un error. Balance, Benefit, Peace, Harmony. Y vamos a hacerlas aquí abajo. ¡Oh! ¡Qué bonita! Esta es muy bonita, pero es muy clara. Open Heart, Dreamer, Creative y Cleaver. Teniendo en cuenta que es Libra, mi hermana creativa poco. ¡Qué fusia! ¡Qué bonita también! Este no se nota casi. Y el morado es una pasada. Este yo pensaba cuando lo he visto que sería un rosgol, pero no es naranja. Y mirad qué receptiva es. Es preciosa. Aquí como podéis ver sí que tenemos tres tonos en shimmer y arriba pues no. La pigmentación, la verdad, no tengo nada que decir en contra. Así que lo que vamos a hacer es una combinación de las dos paletas. Así las probamos las dos. Como veis, mi piel ya está totalmente preparada con la base, corrector, contorno, en fin, todo. Lo único que faltan son los ojos y obviamente los labios más adelante. Así que vamos a empezar. Inevitablemente va a ser un maquillaje muy colorido. Así que vamos a empezar por este tono de aquí. Y la verdad creo que es el que más transición puede darnos. Lo que vamos a hacer ahora es darle un cambio a este ojo. Vamos a ponerle brillo, pero primero vamos a hacer un cut quiz con este corrector. O sea, a mí me gusta hacerlo así. Ahora lo que vamos a hacer es meterle brillo. Vamos a meterle este tono, este tono y este tono. Es una locura, lo sé, pero vamos a ver qué tal queda. Y así también probamos más colores. Vamos a empezar con el que es más... ¿Veis? Estoy peleando un poco porque se pegue, pero no se pega ni nada. Vale, con el dedo sí que puedo trabajarlo mejor. Vamos ahora a probar con el lila y la brucha. Este sí va perfecto aquí. Y en el lagrimal este verde precioso. Metiéndome un poquito aquí con el verde voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí en este ojo. Ahora que me estoy viendo me da la sensación de que estoy haciendo un maquillaje inspirado en el life action de la sianita. En su cola. En fin. Ahora vamos a meterle lila. Y vamos a irnos... Vamos a probar las dos paletas, ¿vale? Entonces vamos a irnos a este lila en la parte interior. Y si soy sin cera, no estoy muy segura de hacer eso. Pero lo vamos a hacer. Voy a hacer como si fuera... Como si saliera... No sé si se lleva a preciar, pero como si el lila saliera de bien. Lo he hecho, el lila lo he puesto hasta donde empieza el lila que hemos puesto aquí. Cuando empieza ese lila, he cortado. Y tampoco estoy muy segura de esto, pero vamos a hacerlo y así lo probamos. Voy a meterle... Este verde. Oye, ni tan mal. O me gusta. Bueno, pues no voy a delinear. Creo que este maquillaje se merece no delinearlo. Pero sí que voy a aplicar las pestañas postizas. Y ahora vuelvo. Bueno chicos, pues este es el resultado. Y no lo niego. Me siento salida de la película de el life action de la sianita. Os lo digo de verdad. Yo me veo, me falta la cola. Pero bueno, este es el resultado. Así que ahora vamos a hablar de las paletitas. Antes deciros, por si lo queréis saber, que llevo esta combinación de lápiz. Este es de P.A.S. El Lip Liner Lip Pencil. El Rumor. Y este es en el tono Rose. El Matte Licked Lip Gloss. Ahora sí vamos a hablar de las paletitas. De estas en cuestión. Que hemos estado probando juntos. Y la verdad es que sigue en la línea del resto que hemos probado ya. Sí que es cierto que el tono Vanity de esta paletita, que es la de Libra, este. Simplemente hay que tener en cuenta que hay que ponerlo con el dedo. Pero por lo demás, todo bien. Son unas paletas. Valen un montón la pena por el precio. El precio es que es increíble. Entonces, obviamente, bueno, pues puedes guiarte por el color o guiarte por tu signo del Zodíaco. Usarlas porque os gustan esos colores o usarlas porque es vuestro signo del Zodíaco. Eso ya va a gusto. Pero la verdad es que por el precio valen la pena. Y llevan una buena combinación de colores. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os ha gustado. Dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAT. Y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Adiós. Adiós.